Para multiplicar cualquier número por 2.5 se tiene la siguiente fórmula, 2.5 igual a 2 más 0.5 igual a 2 más 1 medio igual 5 medios igual 10 cuartos. Equivale entonces a sumarle el doble de ese número su mitad o la cuarta parte por 10. Vamos a mirarlo aquí ya más claro en un ejemplo, 24 por 2.5 es lo mismo que decir entonces 24 por entre paréntesis 2 más 0.5 que es igual a decir 48 más 12 que es lo mismo que decir 60. Aquí entonces básicamente se tiene esta respuesta y al decirlo a través del siguiente método 24 por 2.5, 24 dividido por 4 por 10 sería entonces lo siguiente igual a 6 por 10, 60. Cualquiera de los dos métodos nos llevan al mismo resultado. Para multiplicar fácilmente cualquier número por 1.5 se tiene la siguiente fórmula, 1.5 igual a 1 más 0.5 igual a 1 más 1 medio igual 3 medios. Esto equivale a sumar al número su mitad o la mitad por 3. Dicho de otra manera entonces para despejar la operación o para resolver la operación 16 por 1.5 tenemos entonces que 16 más 16 sobre 2 es igual a 16 más 8 que es lo mismo que decir 24. Tenemos entonces aquí la fórmula fácilmente y tenemos otro método o manera que es 16 por 1.5 es igual a 16 sobre 2 por 3 igual entonces 8 por 3 es 24. Ambos métodos que indiqué podrían entonces estar resumidos en esta parte. Si te queda difícil multiplicar cualquier número por 0.5 se podría mirar más fácil desde esta perspectiva. Esta operación o operaciones se podrían resolver fácilmente dividiendo entre 2 o calculando su mitad. Si queremos entonces multiplicar 140 por 0.5 tendríamos entonces fácilmente que saber que es igual a 70 porque podríamos dividirlo entre 2 o simplemente de una vez calcular su mitad que sería entonces mitad de 14 es 7 y agregamos este 0. Para multiplicar un número por 0.1 0.01 o 0.001 precisamos que es igual a dividir entre 10, 100 o 1000 respectivamente. Para eso entonces tenemos que al querer multiplicar 28 por 0.1 tendríamos que indicar que es 2.8 simplemente entonces colocamos la coma en esta parte o lo dividimos a 28 entre 10 para este caso. Para multiplicar 2000 por 0.001 tendríamos entonces que dividir entre 100 que es igual entonces a 20 y 4500 por 0.001 lo tendríamos que dividir entre 1000 y nos daría como resultado 4.5. Para multiplicar fácilmente cualquier número por 1.25 un número decimal tenemos la siguiente fórmula 1.25 igual a 1 más 0.25 igual a 1 más 1 cuarto Eso entonces dicho de otra manera equivale a sumarle al número su cuarta parte por ese entonces 1 cuarto Ahora entonces tenemos que para realizar la operación 20 por 1.25 sería lo mismo que decir 20 más 20 cuartos que es igual entonces a 20 más 5 20 dividido por 4 es 5 nos da como resultado 25 Es decir entonces 20 por 1 es 25 es igual a 25 porque este 1.25 significa la cuarta parte ¿De qué? De este 20 ¿De qué?